Música 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 Dani, mira Música 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 Otra vez Un saludo al vídeo Música Mi princesita Música 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 ¡Gracias! Que nunca me parte el hambre de Dios, las grañas de querer es mi corazón, que nunca sea indiferente al hambre que sufren tantos hermanos y que viva solidario para ayudar, que cada Eucaristía sea una verdadera fiesta, porque juntos, en tu unidad, nos alimentamos con tu presencia viva. Gracias por pensar en nosotros y darnos la alegría de poder recibirte para crecer en nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor a los demás, que cada Eucaristía me dé fuerzas para seguirte. Gracias por pensar en nosotros y darnos la alegría de poder recibirte para crecer en nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor a los demás. ¡Gracias! 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 Que ahora lo reconozcamos delante de él para que nos dé su fuerza y su gracia. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Porque educar es ser exigente! ¡Educar es y ser exigente no es ser dictador ni es maltratar al agente! Es ayudar a descubrir que en la vida lo que hay que hacer y lo hay que hacer porque lo hay que hacer. Porque si es como manuramos, como crecemos y como nos somos. Ponced cuantos más idiomas podáis. Los dos maternos, el o galego y el castellano, y si podéis aprender el inglés perfectamente, o el francés o el alemán, eso nunca está de sobra. Las matemáticas, la lengua para expresaros bien, la historia, cada vez parece que no es importante la historia, conocer lo que fue, lo que es y lo que será en el futuro. El conocimiento del medio en el que vosotros os moveis, saber para qué los ríos, por qué las montañas, por qué los árboles, para respetarlos, para respetar la naturaleza y no degradarla, tirando las cosas en cualquier sitio, de cualquier forma. Ser buenos estudiantes, por lo tanto, y por último, que seáis siempre amigos de los demás. Que no tengáis a nadie por enemigo, que respetéis y habéis siempre a los que comparten vuestra compra. Entonces, esos cuatro elementos os ayudarán a crecer, a ser cada día mejores. Ser buenos amigos de Jesús, ser buenos hijos, ser buenos estudiantes y ser siempre buenos amigos los unos de los otros. Si así lo hacéis, indudablemente, seréis felices, pero felices de verdad. No la felicidad del momento, del que no hace nada, del que dice, ¡ay, qué bien lo paso! O del que está siempre hablando de cualquier manera, con palabrotas, vulgarmente. Eso puede hacer feliz en un momentito, pero la obra de la verdad no sirve para nada. Al contrario, para cuidar. Hoy, que sois más mayores y fuertes, porque vais a recibir a Jesús en la Eucaristía, os invito a que volváis a hacer las promesas de Dios. ¿Prometéis que vais a ser siempre amigos de Jesús? Sí, prometo. ¿Prometéis amar de corazón a todos los hombres y mujeres, haciendo el bien y nunca el mal? Sí, lo prometo. ¿Prometéis que jamás vais a avergonzarnos de Jesús y de su Evangelio? Sí, lo prometo. Y ahora, en la procesión de fe. ¿Creéis en Dios nuestro Padre, que creó en el mundo y a los hombres, y quiere que todos nos debemos como hermanos? Sí, creo. ¿Creéis que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarnos, puliendo la cruz y respetando? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, el cual ahora nos anima, nos ayuda y nos impulsa a ser cristianos valientes? Sí, creo. ¿Creéis que todos los que tenemos la misma fe y celebramos la misma Eucaristía, estamos unidos en una misma familia, que es la Iglesia? Sí, creo. Y ahora, en la procesión de Dios, los que creemos en Cristo, tenemos un solo corazón. Y ahora, la Madre de Torina, en nombre de los demás padres, tiene también una relación de compromiso. Señor, Señor, nos has confiado la grave responsabilidad de la educación de nuestros hijos. No solo estamos obligados a darles el alimento, sino que Tú nos pides que hagamos de ellos cristianos auténticos. Nosotros estamos aquí, junto a nuestros hijos, a quienes Tú vas a alimentar con tu mismo cuerpo, el pan de la Eucaristía. Señor, queremos comprometernos, Señor, a velar por ellos, para que este primer encuentro contigo sea el punto de partida de su vida cristiana. Ayúdanos a cumplir lo que prometemos delante de Ti. Amén. Señor, señores, señores, escucha y entiendan. Por nosotros que hoy recibimos la primera comunión para que valoremos siempre este primer encuentro con Jesús. Señores, roguemos siempre al Señor. Señores, escucha y entiendan. Por nuestros padres, para que Dios nos ayude a cumplir bien sus tareas, sus trabajos, y nos ayuden a vivir la fe en lo que no nos den, mal ejemplo. Robemos al Señor. Señor, señores, escucha y entiendan. Por todos nuestros cateclistas, para que comprendan que vale la pena seguir trabajando en la educación cristiana de todos los niños. Robemos al Señor. Señor, señores, escucha y entiendan. Que todos los niños, jóvenes y mayores, para que aprendan a servir y dejen de ser egoístas, roguemos al Señor. Señor, escucha y entiendan. Por la paz y la concordia entre todos los hombres y pueblos del mundo, roguemos al Señor. Señor, señores, escucha y entiendan. Escucha, Padre, la oración de todos tus hijos, te presentamos. Por todos los niños, jóvenes y mayores del mundo, y concédenos siempre lo mejor para todos. Por Jesucristo, Señor. Señor, señores, escucha y entiendan. Señor, señores, escucha y entiendan. Señor, señores, escucha y entiendan. Muchas gracias. Pablo fue el primero en confesar la fe. Pablo el maestro insignia que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este la extendió a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo y a los dos coronados por el martirio, celebro hoy tu pueblo con una misma venida. Pedimos que nos envíe este Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de sombra. Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, dijo una oración para bendecir y darte gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó el cáliz en el camino de mí, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz en sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y les dijo también, haced esto en conmemoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Concedeles crecer siempre en tu amistad. Acuérdete también de los que ya murieron y recibelos con amor en tu casa. Y repetimos otra vez la frase de antes. Que todos seamos una sola familia para Dios. Repetimos. Que todos seamos una sola familia para Dios y a tu vida. Y un día reúnenos cerca de ti con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces todos los amigos de Jesús, nuestro Señor, podremos cantarte sin fin. Repetimos la frase. Que todos seamos una sola familia para Dios y a tu vida. Que todos seamos una sola familia para Dios y a tu vida. Que todos seamos una sola familia para Dios y a tu vida. Que todos seamos una sola familia para Dios. Repetimos la frase. Corteo de Dios que quita ser pecado del mundo, darnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, duchoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy mismo de que entes en mi casa, pero una palabra es que ya la está para sanar. Gracias. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. Gracias. 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 Corteo de Dios. 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 Y en guía, señor, dio, choca, va, seco, dio, cuyas leches del mundo, queda'n sكلo, donde ascenderá. Es lo nuevo en vos. Sube hasta el cielo y lo verás, que de bendito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás. A tu mujer que me pisar, que bocadilla hay que cuidar. Sube hasta el cielo y lo verás. 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 Que de bendito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás. A tu mujer que me pisar, que con la vida hay que cuidar. Sube hasta el cielo y lo verás. 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 Sube hasta el cielo y lo verás.